Otro año se termina, un camino de 365 oportunidades que transitamos juntos, compartiendo la alegría de encontrarnos. En este 2019 logramos alcanzar importantes objetivos propuestos, esos que se traducen en obras y acciones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Sigamos por este camino. ¡Felices fiestas! Les desea Municipalidad de Román. ¡Felices fiestas!